Hola, pues miren, al fin me llegó este amigo que estaba esperando, que es de los últimos que acaban de salir, él es Kazuya del juego de Tekken, de esta serie de juegos de pelea, creo que él es un villano en el juego, no estoy seguro, la verdad no juego mucho juegos de peleas, y esta es la nueva edición de Smash Bros., creo que fue de los últimos personajes de DLC, y aquí vemos un poco atrás el arte, trae el personaje ahí peleando en su escenario, y vemos el Amiibo, y la caja venía un poco aplastada, pero la verdad me da igual, ya que no colecciono cajas, así que pues vamos a abrirlo, vamos a ver que encontramos aquí, como les decía hace poco me corté con una caja al tratar de abrir, pero ahorita ya lo hago con un poco más de cuidado, aquí está, mmm, rico, como siempre me gusta mucho olerlos, y aquí vemos a la figura, vamos a sacarla de su prisión, miren, como vemos ya no traen la parte como de cartón plateado que antes traían, ahorita estos nuevos ya no lo traen, no sé por qué, pero la verdad es que no lo necesitan, y aquí ya lo tenemos en su máximo esplendor, tenemos a Kazuya, que se ve bastante chido, creo que haría una buena mancuerna con Ken, y Ryo, y Terry de King of Fighters, aquí vemos que trae su bandana, que se ve muy chido, esta combinación de colores, como azul o morado con dorado, aquí trae sus pantalones con esta textura que está muy chido, aquí vemos que trae su, como algo parecido a lo que tienen los guantes, en los mismos colores, por atrás vemos las cicatrices, que éstas se ven bastante chidas, los traen los brazos también, en el pecho, en el otro brazo, e incluso en la cara, se pueden alcanzar a ver, vemos que trae su peinado, pues sí, está bastante chido, vamos a hacer una comparación de tamaño, esto aquí lo vemos junto a Ken y Ryo de Street Fighter, creo que lo voy a poner por aquí, y pues bueno, ahorita ya nada más me falta un solo amigo para completar la colección, y espero que llegue mañana o en estos días, así que gracias por ver el video, y ahí nos vemos en el que sigue, chao.